Buenas a todos, bienvenidos a mi canal o bienvenido de nuevo si ya sos parte de esta comunidad. Si no, te cuento un poco, yo soy Ceci Gabastón, soy entrenadora y te invito a suscribirte a mi canal y darle click a la campanita para poder entrenar conmigo bien seguido y que Youtube no se olvide de avisarte cada vez que subo un entrenamiento. Hoy vamos a trabajar movilidad articular y stretching. Podés usar este entrenamiento como un entrenamiento aislado dentro de tu semana o tu rutina de entrenamiento o incluso podés pegotearlo después de cualquiera de los entrenamientos de fuerza o cardio que hagas para abrir y recuperar todas las partes del cuerpo. Vamos a ir de abajo para arriba, te voy a ir guiando, pero va a ser más bien relajado, sentite a gusto. Usá los tiempos que yo te propongo, pero si necesitas quedarte más en cada postura a cero también. Vamos a tratar de bajar un poquito los decibeles y nada más arranquemos. Vamos a empezar por la punta del pie. Vamos a hacer una pequeña movilidad de los dedos, apoyar todos los dedos para ramarlos bien y sencillamente levantar el talón y bajarlo. Levanto y bajo. No hagas ninguna presión, no cargues todavía demasiado el cuerpo encima de los dedos. Sencillamente dale un poquito de movilidad y dale movilidad al tobillo también. Unas más. Y ahora sí, quédate arriba. Y si querés empujas un poquito, cargas un poquito más el peso sobre los dedos. Me quedo. Unas movilizaciones más. Ahí algo se acomodó. Uno, dos, y tres. Bueno, vamos para otro lado, otra vez, sin presionar. Los dedos bien abiertos, bien separados en el piso. Sentí como solito el hielo se va acomodando para encontrar estabilidad, donde más cómoda resulta. Algunos más. Quédate. Cargales si querés un poquito más el peso del tronco a los deditos. Sentí la presión, sentí como se abren. Y bajo. Alguna movilidad, sí. Comunidades más. Vamos. Otro. Uno más. Cinco. Muy bien. Con el pie con el que empezamos, vamos a llevar la pierna extendida hacia atrás, el talón derecho, la punta de los dedos mirando hacia adelante. Y lo que voy a buscar es ir un poquito para adelante con la rodilla, así flexionarlo un poquito. Y la cadera bien paralela entre sí, los dos movicitos a la misma altura y empujo. Tenés que sentir como se estira el gimeno y el trayecto final del talón. El tendoncito final. Si sentís que podés un poquito más, adelantás el pie, el delantero por supuesto, y flexiona la rodilla y vuelve para adelante. Pero no despegues en ningún momento, planta del pie. Vamos a ver la movilidad. Esta es la que se mueve. Relaja, relaja, va para adelante. Relaja, va para adelante. De ahí. Algunas. Estamos trabajando con los flexores del pie, del tobillo, la flexión dorsal. Y quedate. Una vez más, si querés, profundiza un poquito. Dejá el femenil largo. Me quedo. Giramos, vamos a ir al otro lado. El pie bien extendido, los deditos de ambos pies mirando para adelante. Voy a extender, ubicando la cadera paralela. Flexiona un poquito más la rodilla adelantada, pero no quiebres la cintura, así mantén el tronco recto, derechito. Y extiendo la pierna de atrás. Y movilizamos poniendo la rodilla adelante, extiendo, presiono, dale. Despacito. A tu ritmo. Dejá el cuerpo que se acomode en cada movimiento, que es lo que buscamos en los ejercicios de movilidad, justamente. Que el cuerpo adopte su mejor postura ante cada movimiento. Cuando nos quedamos quietos, como ahora, que profundizamos, quedate. Ahí sí buscamos la elongación. Y aflojo. No cambiés la postura. El pie de adelante, acercás si querés un poquito más hacia atrás. Y levantás la punta del pie, mirándote a vos, los deditos para arriba. Y lo que vamos a hacer es lento bajar el tronco. Bajás despacito. Subís despacito. Si necesitás, acomodás el pie un poquito más adelante o hacia el costado para tener mayor estabilidad. El fin de esto es el equilibrio. Así que bajamos. Subimos. Despacio. Controla el tronco. Redondea bien, bien acá. El tronco. Después ya lo vamos a extender. Por ahora, controla el movimiento. Una más. Y quédate abajo. Tenés que sentir cómo se estira gemelo. Huelvo potrito de la rodilla. Esquiotibial. Toda la parte posterior de la pierna. Apoya la planta. Y si querés por abajo, cambiamos de lado. Y vamos a subir y bajar con el talón apoyado y los deditos arriba. Bajo. Subo. Y si querés mirar su oriente un poquito al pie, los deditos hacia afuera para mejorar el equilibrio. Los hombros bajan en paralelo. Eso. Y a poquito lo vamos corriendo. Para la parte posterior que se extienda. Una más. Y quedate abajo. Me quedo. Es importante que mantengas el tronco firme. Delicito. Apoye el pie. Y despacito flexionando las rodillas. Vas a subir. Vértebra por vértebra. Bien. Lento. Vamos a pasar a un perro boca abajo. La postura de yoga. Para esto, si no estás acostumbrado a esta postura o no la conoces, sencillamente caminá con las manos hasta sentirte cómodo. Y después vamos a empujar con la cadera para arriba y atrás. Hasta que formamos un triángulo con el cuerpo. Desde ahí le voy a ir indicando qué hacemos. Caminá. Hacia adelante. Cuando ya te sentís cómodo. Plantas del pie y manos bien apoyadas. El pecho se acerca a las piernas. Al muslo. Los tríceps se rotan un poquito hacia adentro. Las manos y el pie se mantienen apoyadas. Si querés podés juntar un poquitito más. Los pies entre sí. Y desde ahí vamos a pasar a una plancha y la cadera baja y sube el pecho. No pases el pecho más allá de las manos. Vuelvo a subir y armo la misma figura que antes. El perro boca abajo. Abrí esa espalda. Hace presión con el pecho. Dejá que la cabeza caiga relajada. Y vamos de nuevo. Levanto los talones para cargar el peso adelante. Cuando el pecho llegó a la altura de las manos. Se eleva y mira el cielo. Relajada. Un tipo con la cadera cuela. Y despacito prenderó la cabeza. La zona dorsal. Lumbar. Y me vuelvo a apoyar. Dejá los hombros de las orejas. Rechazar el suelo con las manos. Y vamos otra vez. Adelante. Levanto talones. Pecho sobre las manos. Armoviva. Extiendo la cabeza si quiere un poquito hacia atrás. No la dejas donde estás cómodo. Y vuelvo a meter la cabeza primero. Y sacamos lo demás. Camina un poquito más atrás con las manos. Y alejá una pierna. Sacamos la pierna fuera de la colchoneta. Lo que vas a hacer es tratar de acercarte a la pierna que tenés dentro de la colchoneta. Y generar un plegado desde esa posición. Esta se queda extendida. Le restamos carga a esta pierna. Y yo me voy sobre la otra. La pierna. Eso. Sentí como se estira. Bien completa. La pierna. Y ya encargamos un poquito más la cara interna del músculo del aductor. Quedate. Despacito trae y otro pie a la altura de mi hombro. Pie izquierdo a la altura de mi hombro izquierdo. Y sacamos el otro pie afuera de la colchoneta. Y esta vez hacemos un poquito de resistencia en el plegado sobre la pierna izquierda. Llego la una. La otra se relaja. Sentí como el estiramiento llega. Incluso hasta el glúteo. Las pompis. Me quedo. Apoyan las manos. Extrae de nuevo el pie que estaba afuera. Ahora levantás el tronco. Todo lo que puedas. Hasta que sientas que el tronco está derecho. Y te dejas caer en un plegado. Empezando por las últimas vértebras lumbares. Empujás arriba. Hasta levantar la cabeza. Lo que hicimos con la cobra y el perro. De hacer una especie de onda con la columna vertebral. Y me dejo caer en el plegado. Vamos a dar un poco más de movilidad. Este es un poquito más idio. Arriba. Desde la zona del lugar. Y por último la cabeza. Dejo el tronco derecho. Y me pliego otra vez. Si necesitas, flexiona un poquito las rodillas. Para que te dejen hacer el movimiento con la zona más fruta. Arriba. Arriba. Me pliego. Quédate abajo. Juntada. Un poquito más entre sí. Los pies. Podés que los dedos pulgares se toquen entre sí. Y quedate. Si esto es mucho para vos, presionar las rodillas. O te podés apoyar sobre la tibia. O rodillas. Como te quede cómodo. Trata de bajar de a poco. Si no, me extiendo y me quedo plegado. Se parás un poquito las piernas, los pies. Yo voy a rotar para que vos me veas. Tenemos los pies separados entre sí. Vamos a armar un fuego. Pies por fuera de las manos. Voy a sentarme. Y me paro y me pliego. Otra vez. Voy a sentarme. Llevo el tronco para arriba. El pecho afuera. Paro y me pliego. Los brazos van a hacer que las rodillas nos llegan para adentro. Y van a poner una traba. Que queden bien abiertas. Y vuelvo. Esto sirve para movilizar la articulación de la cadera. Para tener una mejor alocación en aductores. Y los últimos tramos en músculos ingiotibiales. Mimbranoso y tendinoso. Mirá. Pasamos de un lado al otro. Apoyate en las manos. Tratá de empujar con los codos la rodilla. Con cada codo su rodilla, por supuesto. Para que mantenga la apertura. Si es necesario, separás más tus pies entre sí. Eso. Cuidado de un lado. Empujá con el codo la rodilla hacia atrás. Y eso es. Se siente. Otro lado. Me quedo en el medio. Trata de enderezar el tronco. Eso es. Y de a poquito empiezas a levantar la cola. Los pies van afuera. Intenta de piedad hacia abajo. Hasta donde llegues. Si necesitas ir más adelante, bien. Si llegas por otra vez al piso, buenísimo. Deja que cuelgue. Orienta tus codos. Voy a rotar, si me ves. Orienta los codos hacia la parte de atrás. Y vértebra por vértebra. Deja que cuelgue a los pies y va subiendo. Despacito. Vamos a adelantar un pie. Vamos a ir subiendo, ¿verdad? Poco. De adelante. Armas 90 grados atrás, 90 grados adelante. Y de a poquito caminás con los dedos un poquito más lejos. Y llevas primero la rodilla hacia adelante. Y después buscas bajar con la cadera al suelo. ¿Sí? No te vayas con el tronco encima de la pierna, sino que lo que busco es ir hacia abajo. Estamos abriendo. Vamos a ver, te voy a cambiar la pierna. Así lo ves bien. Estamos abriendo las flexiones de la cadera, ¿sí? Así que para eso no hay que ir abajo, mantener el tronco derecho. Me quedo. Un besito. Sentir el estiramiento. Ya sé que te querés ir, pero no. Quédate. 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 Bien. Cambiamos la pierna. Vamos con la otra. Lleva bien adelante. Primero los deditos. Caminás. El tronco derecho. Y así buscamos bajar la cadera al suelo. Quédate. Quedate. Excelente. Vamos a ponerlo en el costado, vas a agarrar el pie y llevar el talón a la cola. Mantén la cadera tirando hacia adelante, no te quiebres, pero empujá con el huesito de la cadera adelante y con el talón hacia atrás. Tratá de que la pierna no se levante, se izquierda a esto, querés acostarte, podés, pero un poco pierdo el equilibrio así, así me voy a quedar arriba, pero buscá la posición que te resulte cómoda y sentí el estiramiento de Walsh. Eso, vamos a hablar de un lado, vamos a ir al otro. No, 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 no. No, 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 no. Vamos atrás, quedó. ¿Cómo vas? Me lo siento bastante. Queda de disfrutar. Sentí como el cuerpo va relajando Y terminaste reciendo el tratamiento De fuerza Sentí como todo vuelve a su lugar Como se va estirando Vamos a pasar a posición de sentado La que te suelte cómoda Yo voy con esta Como podés decir que es Sentarte como un indio Pero elegí una posición cómoda En la que los dos vuelcitos de la cadera Los izquierdos estén apoyados en el suelo Vamos a subir Una mano toma en la muñeca opuesta Y vamos a ir a un lado Quedate Sentí como se abre Vuelve al medio La mano opuesta Agarra la muñeca Se abre otra vez No exclines el troco para adelante No te quiebres No te quiebres No te quiebres No te quiebre Entre las aldeas de dos A un lado y al otro, daré movilidad ahora ya los estiramos un poco no despeguen los huesitos de la galera del piso eso bien vamos a llevar un brazo por delante del tronco el dedo pulgar para arriba la otra mano presiona el brazo sobre el pecho bien, aflojo, cambio de lado presionas el pulgar para arriba hombro lejos de las orejas relajados haz tu ojo vas a llevar las dos manos atrás de tu cervical de esta zona cervical voy a girar para mostrarte sencillamente ambas apoyadas una sobre la otra nada más y lo que vamos a hacer de esa posición es empujar con el pecho hacia arriba la cabeza empuja hacia atrás como si le molestaran las manos o si las quisiera sacar de encima los codos al cielo empujo sentí como se va a ver el pecho sentí la zona cervical la zona de trapecio todo tiene que estar en tensión no sueltes mis manos aflojo llegamos oreja derecha a un derecho eso control punto silenciar la tensión el punto de besito buscalo y sostener el estiramiento en ese punto despacito vuelvo vamos a la otra super suave super suave eso y frontar y frontarlo los hombros en su lugar las dos manos sobre la cronilla te dibujan del mentón al pecho una presión suave pero no te dejes caer que los hombros se queden en su lugar el tronco derecho trata de abrir solo la zona cervical sueltas y despacito vuelves al centro muy bien, ese fue todo el stretching del cuerpo completo podes usarlo cuando quieras si te gustan estos videitos no dejes de regalarme un like y comentame abajo en la que te pones la resta de la instrucción que videos te gustaría que suba sobre entrenamiento o sobre lo que te gusta muchas gracias por estirarte conmigo i know you're scared of giving in i know you're scared of love i know i know